Hey, what's up amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. No sé, vamos a hacer una rutina ahorita llegando. Es temprano, apenas son las 6 de la mañana, pero ya estamos con la musa activada amigos. Así que sigan en esta aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!